Bueno, buenas noches. Sí, tenemos que agradecer a la gente de Tigre, especialmente a Malena Galmarini, que es la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad y al Club de Leones de Tigre, que nos hicieron llegar alimentos, ropa, mercadería, colchones, etc. Nosotros lo vamos a entregar a las instituciones intermedias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista del Trocha, la Iglesia Universal del Reino de Dios, para que ellos, que son los que más conocen las necesidades por ahí de la gente y en forma organizada puedan distribuir estas cosas que vienen de Tigre. Nosotros le agradecemos, por supuesto, la colaboración de todos. Creemos que el Estado, más allá de las responsabilidades que seguramente alguna vez habrá que discutir en estas inundaciones y de las soluciones que seguramente tendremos que tener en cuenta porque no puede estar pasando esto todo el tiempo. En esto tenemos que dejar cualquier bandería política y ponernos a disposición de las autoridades, ya sea municipal, provincial o nacional, y de exigirle a las autoridades que de una vez por todas se haga la obra. En eso tenemos que estar todos de acuerdo, todos contestes en esa historia, porque la gente no puede estar viviendo de esta manera, la comunidad no puede estar viviendo de esta manera. Y Salto aporta mucha plata a las arcas provinciales y nacionales en sus impuestos y queremos que las obras estén hechas. En eso vamos a apoyar incondicionalmente al Intendente y al Intendente que venga y al que venga hasta que las obras se hagan. De hecho, he tenido reunión con el Senador Galmarini en la Cámara el día de ayer, el Vicepresidente de la Cámara, el Diputado Ramiro Gutiérrez, por proyectos que también hay de eximir de tasas, de impuestos y ayudar con créditos y demás a los damnificados de Salto. Eso lo vamos, nuestro bloque del Frente Renovador en ambas cámaras lo va a apoyar, por supuesto. Y luego vendrán las discusiones políticas que también hay que darlas, porque la verdad que nos estamos inundando por obra de Dios. Nos inundamos porque hubo años de desidia, que no se hizo absolutamente nada. Y me parece que la gente no puede tener una desilusión más en el futuro. Y es muy triste vivir como usted viviendo, que ven dos gotas y con miedo, obviamente, tienen que subir todas las cosas. Me parece que eso no lo merece el pueblo de Salto y en eso vamos a ayudar en lo que podamos, cada cual con sus responsabilidades pasadas y las que tengamos hacia el futuro. Nosotros la semana pasada, en la sesión del 12 de abril, por iniciativa de nuestro bloque, por el Frente Renovador, aprobamos una ordenanza para eximir a todos los inundados afectados por las inundaciones del diciembre de 2015, las de enero de 2017, de 2016, perdón, no, perdón, 2017, y las que hicimos extensivo a la de esta última inundación. Así que, bueno, no solamente a las tasas de alumbrado para la parte urbana, sino también a los afectados del campo con la red vial. Este es un proyecto que habíamos presentado en marzo con Vanessa en el Consejo, y la semana pasada fue aprobado por el Consejo Deliberante. Así que no hay necesidades de firmar ningún decreto, ni de hacer ninguna otra operación, solamente reglamentar la ordenanza y ponerla en funcionamiento.